¿Qué tal chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, antes que nada, antes que nada, no me quiero tampoco enrollar mucho, pero esta mañana he tenido que ir al centro por cosas del trabajo y he visto una cola increíble para renovar el carnet de Real Valladolid y me ha hecho muchísima ilusión, la verdad, porque creo que la gente se está reenganchando. De hecho, ya somos más de 10.000 abonados al Real Valladolid y creo que poco a poco, pues oye, va a volver esa ilusión, esa esperanza otra vez que necesitábamos en el Pucela y oye, yo creo que va a ser una temporada muy prometedora y que lo vamos a pasar muy bien, que se van a venir cositas chingonas, imaginemos cositas chingonas, como decía Chicharito, pues imaginando cositas chingonas, hoy de repente he llegado a casa y me he encontrado con este paquete. Este paquete que me lo ha mandado el Real Valladolid, un poco de Pucela Contigo, me lo ha mandado el club y bueno, detrás viene dirección y demás, así que tampoco me voy a explayar mucho, que es solo esto, solo esto. Entonces yo os he preguntado por Twitter, oye, me ha llegado esto, ¿qué hacemos? ¿Hacemos un unboxing o qué narices hacemos? Y yo creo que, oye, estas cositas, estos detalles que tiene el club, yo creo que es bueno sacarlos. Igual muchos decís, joder, es que te están regalando cosas, es que no sé qué, luego cómo vas a hablar mal cuando tengas que hablar mal o tal. Bueno, mirad chicos, olvidaros, aquí tengo todavía la de la temporada pasada que me la regaló también el club y si seguís un poco el canal también sabréis que, oye, cuando hay que decir cosas malas, se dicen cosas malas y cuando hay que decir cosas buenas, se dicen cosas buenas. Además, que la temporada pasada del Real Madrid fue un desastre, fue un desastre, es que no hace falta que lo diga yo, es que se ve. Que en los últimos años el club ha crecido muchísimo en el campo, pues obviamente no nos ha ido muy bien, pero que en cuanto a oficinas, marketing, comunicación y demás, si es que lo estamos viendo todos, lo estamos viendo todos con Pucela Play, que me parece fantástico que se hagan vídeos ya de ese estilo, con el salto que se ha dado en redes sociales, con todos los contenidos que se están haciendo nuevos, con todo el marketing que se está haciendo, con todo el cuidado de la marca, o sea, eso, quieras que no, también hace crecer a un club, aunque muchos no lo vean, es algo que es necesario. Y bueno, pues yo creo que la gente de marketing del club ha tenido un detalle, que yo ya me imagino lo que será, con todos los que estuvimos grabando el spot de abonados, que estuvimos allí a una hora tardía, por lo menos los que fueron conmigo, que estuvimos un martes de 12 y media de la noche a 3 y cuarto, que me fui yo del estadio más o menos, teniendo que trabajar al día siguiente, o sea, que estuve también hasta las 3 y pico de la mañana, y yo ya me imagino que será, yo ya me imagino que será, tenía muchas ganas de que me llegase, y pues lo voy a abrir aquí, de hecho, mira, te viene, es que no lo he abierto, no lo he abierto, viene aquí el celito, así que lo voy a abrir ahora con vosotros, que no tengo cúter, entonces tengo que abrirlo con un boli, si eres al final del Real Valladolid, si te gustan los contenidos que hago, si te gustan los vídeos que hago, y no estás suscrito, tío, suscríbete que no tardas nada, somos ya 3 mil y pico en el canal, se van a venir cositas este año, que también quiero hablar con vosotros, para ver los caminos nuevos que va a tomar el canal, pero sin más dilaciones, no me voy a enrollar, de verdad, que va a ser súper escueto, y bueno, mira, lo abro, y de repente encontramos esto, nos viene esto por aquí, que lo vamos a leer, contigo comienza la vuelta, pucelanas y pucelanos, cuando todos nos unimos para apoyar a nuestro equipo, somos mucho más fuertes, y por eso, tras acercaros tanta gente a nuestro estadio, hemos sido capaces de presentar, contigo comienza la vuelta, que como sabréis, pues es el eslogan que han tenido este año, para toda la campaña de abonados, muchas gracias por haber formado parte, de esta campaña de abonados, cuando os hemos llamado, habéis venido, y por ello estaremos eternamente agradecidos, el resultado ha sido una campaña emocionante, y llena de pasión, que ha provocado, que muchos aficionados vuelvan de nuevo, bueno, si yo he provocado, que un aficionado vuelva, o sea, vamos, ni de coña, o sea, ya te digo yo, que ni de coña, que ha sido todo pacheta, el 90% de la campaña de abonados, ha sido pacheta, y oye, la ilusión de que se está reteniendo a gente, que sí que lo vale, pero esto, da para otro vídeo, así que no me quiero enrollar, para hacer este sueño realidad, fueron necesarios, dos apasionantes días de rodaje, y sobre todo, muchas personas queridas, por esta gran afición pucelana, es que de verdad, me pongo rojo, porque yo no me considero una persona querida, por la comunidad pucelana, o sea, que sí que tengo una buena comunidad en Youtube, que habla del pucela y tal, pero, joder, me, no sé cómo decirlo, me emociona, o sea, me emociona que se ponga esto, de mí, y de todas las personas que fueron tan bien, que igual no les veis en vídeos, pero es gente que, que a través de redes sociales, apoya mucho también al Real Valladolid, y hace también mucho, por tener una buena comunidad del Real Valladolid, en redes sociales, es momento de estar unidos, por esta razón estáis siendo los protagonistas, de muchos de nuestros proyectos, y aunque no hayamos podido utilizarlos, a todos, sabemos que siempre podremos contar con vosotros, vuestro apoyo también se ha visto reflejado, en los más de 60 vídeos, que nos habéis enviado, los cuales reforzarán la campaña, sentimos que este es el camino, porque juntos estaremos más cerca, de cumplir el objetivo, digo, estoy ahora mismo un poco emocionado, os lo digo de verdad, es que, joder, que el club de tu vida, que el club más importante para ti, tenga estos detalles, y te ponga estas cositas, esto chicos es el marketing, que también se trabaja, y que juega con el, con la emoción del Real Valladolid, porque, no todo lo que vende, está en un terreno de juego, hay que vender también el sentimiento, y creo que esto, es una buena manera, no de vender ese sentimiento, pero si de cuidar la imagen, de ese sentimiento, de un club, que también se interesa, por los aficionados, que también se preocupa, y que tiene estos detalles, o sea, yo creo que esto es, ahora mismo, esto es un detalle de primera división, os lo digo de verdad, y no todos los clubes lo hacen, parece que hay muchos, que es lo más normal, pero creedme, que sobre todo además, los más grandes, que están más cerrados y tal, no suelen tener estos detalles, y es muy importante, que los equipos pequeños, que somos fieles de verdad, cuiden a sus aficionados, y el Real Valladolid, esto lo ha hecho, de 10, de 10, gracias a los que ya habéis alzado, la voz gritando, yo vuelvo, serán muchos más, los que volverán este año, a sentir de nuevo, la pasión de ser del Real Valladolid, contigo comienza la vuelta, esto es, por si lo queréis ver por aquí, luego pues, ya sabremos, todo lo que es, fíjate como se notan un poco las rayas, como se ve por aquí también el escudito, y chicos, aquí está, camiseta del Real Valladolid, de la temporada 2021-2022, primera equipación, a mí, salí en el spot con la segunda, me pareció brutal, pero la primera, con estas rayitas, que os voy a enseñar ahora, me parece de otro nivel, o sea, me recuerda mucho, a la temporada, me parece que era 97, bueno, la de Péternac, la de Cantatore, la de una temporada, que fue inolvidable, para todo el puzelanismo, y vamos a sacar aquí, la camiseta, aquí está, a que no mola, que no mola, a ver, que no me tape el escudo, la etiqueta de Adidas, por favor, fijaros chicos, fijaros por favor, que preciosidad, de camiseta, llegó el momento, atento, llegó el momento, porque os voy a poner, un flashback, y lo de la espalda, que ya estará la gente, en plan de joder, los dorsales blancos, otra vez, los nombres blancos, por favor, que ha habido muchos años, que las hemos llevado así también, que no pasa nada, que tú te pones ahí, tu nombre en violeta, y queda de locos, tío, te pones ahí, Samu Galicia 10, porque soy tu puto ídolo, y te compras mi camiseta, pones Samu Galicia 10, el puto amo, 10, lo que te da a ti la gana, y queda brutal, pues mira, puto amo no, pero Samu Galicia 10, aquí está, y la verdad chicos, vamos a ver cositas si queréis, porque a mí hay una de las cosas que me flipa, este tejido que está aquí, que me recuerda un poco a los panales, de las abejas y demás, esto transpira de la leche, o sea, va a ser una camiseta súper fresca, el cuello, a mí me parece brutal, este cuello, así, y a mí, lo que os hablaba de las rayas, es sobre todo, esta rayita fina, que hay al lado de la franja, un poco más grande, esta de aquí, veis esto que va bajando, o sea, había una camiseta, me parece que era la del 97-98, corregidme si me equivoco, que tenía también estas rayitas, entonces, yo voy a hacer la magia de la edición, y ya la tengo puesta, fresquísima, habéis visto, me queda de locos, por fin tengo ya camiseta oficial, porque la que me regaló el año pasado, era una talla S, que no me entraba, no me entraba, entonces me ha dado una pena increíble, porque la tengo ahí en la cajita, y no la he podido sacar, porque no me entra, o sea, me queda petadísima de verdad, parco un culturista con ella, y tampoco me gusta llevarlas así de petadas, pero oye, está holgadita, bien fresca, para los directitos, que haremos también hablando del Real Valladolid, y sobre todo, que una cosa, que os tengo que hablar en otro vídeo, de los rumbos que tengo pensado en este canal, y que quiero consensuarlo con vosotros, porque considero que esto es una comunidad abierta, y un canal abierto del Real Valladolid, por si os parece bien, que vayamos a hacer contenido también al estadio, ponerme esta también por aquí, y oye, ya vamos un poquito equipados, y un poquito a la fresca, así que nada chicos, espero que os haya gustado este unboxing, de verdad, una vez más, 30.000 gracias al club, he escrito a la gente de marketing, que me invitó a ese evento, a esa grabación, no he podido agradecérselo más, de verdad, y espero que no os siente mal, que nos regalen a los que estuvimos allí grabando, la campaña de abonados, pues esta equipación, ya os digo, que fue también un rodaje un poco durillo, entre comillas, pues un martes de diario, estar de 12 y media a 3 y cuarto, que estuve yo más o menos, pues también se hacía un poco largo, y oye, esta es la única, entre comillas, recompensa, que para mí ya lo es, salir en el spot de abonados, o sea, es algo que me muela la cabeza, el ver mi cabeza ahí, y más que salga mi voz, pues es un detalle que han querido tener, con todos los que estuvimos allí grabando, ojalá algún día, de verdad, tengáis la suerte, de que el club os contacte, y de que podáis ir también vosotros a grabar, porque es una experiencia realmente increíble, no solo ya porque os den una camiseta, que también me parece algo espectacular, sino por poder estar en el estadio, hablando con la gente del club, viendo cómo se va fraguando todo, viendo cómo va cogiendo forma, y coño, qué ilusión, a también salir en una campaña de abonados, ojalá algún día, de verdad, tengáis la oportunidad, de formar parte de algo así, y que os contacte el club, por favor, un poco de apoyo, un poco de likes, está el canal un poquito parado por el verano, y tal, pero va a ir ahora retomando otra vez forma, y nos vemos en el próximo, chao, chao.